Sigue tu camino, no te necesito Otro principio de hace rato, tiene tu zapato Y me la paso preguntándome si terminó lo nuestro Si se te nota la mirada y alguno de tus besos Si todavía no contras valor para decir que sientes Caricias que te regalan otro amor y que hace rato mientes Te doy la oportunidad de que no me engañes más Hace rato sos infiel, sé que te mueres con él Te dejo escapar de mí y que seas muy feliz No te pienso en reclamar, nada de lo que te di Sigue tu camino, sigue tu destino Véjame solito, no te necesito Sigue y ya no mientas, luchas de mi sienta Otro principio de hace rato, tiene tu zapato ¡Venga! Buenas tardes gente Ahora tus mentiras no me contaminan Y no me importa que seas tan divina Que cada hombre que pasa a tu lado Se queda de su cuerpo enamorado Mira que todo lo que tengo que te daba antes Voy a compartirlo con otras amantes No te suplico ni tampoco ruego Basta para mí se terminó este juego Sigue tu camino, sigue tu destino Véjame solito, no te necesito Sigue y ya no mientas Luchas de mi sienta Otro principio de hace rato, tiene tu zapato Tiene tu zapato Solo quiere bailar conmigo Solo quiere gozar conmigo Que la saque a pasear en coche Y la besé toda la noche Sigue y ya no mientas César Y en sus casas bien chiquitito. Solo quiere bailar conmigo, solo quiere gozar conmigo, que la saque a pasear el coche y la besé toda la noche. Solo quiere bailar conmigo, solo quiere gozar conmigo, no importa que esta noche termine, sabe que al final sonríe. Solo quiere bailar conmigo, solo quiere gozar conmigo, no importa que esta noche termine, sabe que al final sonríe. Pero mamita cuando sale el sol y se termina toda la pasión, yo la invito a tomar café, si yo. Ella siempre quiere bizcocho, solo quiere bailar conmigo, solo quiere gozar conmigo, que la saque a pasear el coche y la besé toda la noche. Solo quiere bailar conmigo, que la saque a pasear el coche y la besé toda la noche termine. ¡Palo! 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 El cano. ,, ¡Palo! ¡Ep shopper! Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de vagabundo Pero esa alma de vagabundo A creer que a ella les gusta más Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito, perfecto Falla en la poceta y vagabundo Falla en la poceta y vagabundo Sus zapatos ya les gusta Llamame en todo el año Le gano Era chico Gustoso